Facebook ha detallado hoy qué imágenes y comentarios consideran aceptables en su plataforma. Los desnudos tienen un límite, no permitirán fotos que muestren, por ejemplo, los genitales o el pecho femenino. Sí, sí se trata de una madre amamantando a un bebé o de una imagen que muestre la cicatriz de una mastectomía. También se prohíben fotos íntimas de una expareja para vengarse. Actividades que fomenten la violencia, el robo o el racismo tampoco podrán publicarse. Gracias.